¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Espero que estéis todos de lujo Vamos a dar comienzo hoy a una tanda de spots, como siempre Y por supuesto, espero que lo apoyéis Pues como estáis apoyando el canal últimamente Que es una auténtica pasada, una auténtica locura ¡Un sueño! Bueno, vamos a ello Os debo, por cierto, un especial 100.000 suscriptores Que llegará dentro de poco, no os preocupéis Todo llega, todo llega, lo estoy preparando, ¿ok? Y nada, espero que también os muere muchísimo el especial 100.000 suscriptores Y bueno, cuando estéis viendo esto Ya habremos llegado obviamente a 100.000 suscriptores Desde hace bastante tiempo, pero Muchas gracias, ¿vale? Que es que lo he agradecido Porque ya tenía los vídeos grabados y no he podido agradecerlo Pero bueno, muchísimas gracias De todas formas, ya haremos un vídeo respecto a eso Así que nada, una vez dicho todo esto Vamos directamente a empezar con los spots Y por supuesto, comenzamos en Oregón Bueno, un spot bastante sencillo No nos vamos a arreglar con este, es de Pequejalo Así que bueno, un saludito para él que compartió este spot Y bueno, vais a ver que es para hacer un spawn pick Bastante safe En este caso llevo a Libby para que os hagáis una idea ¿Ok? De por dónde van a estar los enemigos a Prox De todas formas, esto con una A-Coff Vais a ver que es muchísimo más vasto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por aquí Vamos a ir al armario que hay arriba Este spot no tiene mucho misterio, ¿ok? Vamos a venirnos aquí Y desde el armario Si abrimos y cogemos este pixel Como veis ahí, se le ve la pierna al holograma ¿Ok? Y bueno, es que ahora están todas las letras y tal Pero en principio, como podéis ver La cabeza también se la puede piquear ¿Ok? Al igual que el hombro, ¿vale? Piernas y demás Así que esto con una A-Coff Puede ser bastante letal Porque es un doble pixel, ¿no? Tanto en este marco de puerta como en este Y ya veis que puede hacer mucho daño Un spawn trap sencillísimo Y que bueno, podéis usar en cualquier momento Porque ahí suele nacer bastante gente No vienen por aquí Ahí tenéis un spawn que lo ves De tapeo, además Además se la debía De tapeo con la escopeta Continuamos ahora con otro spot también Bastante sencillito de Icaparrox Que nos enseñaba por Twitter Y bueno, este spot consistía básicamente En hacer un pixel de... Bueno, de agujeros de bala A ver, vamos a conectarnos aquí Para tardar menos, ¿vale? A ver, ahí, ahí, ahí Ahí está perfectamente conectado Y bueno, vamos a enganchar A los que entran por aquí Por esta zona, ¿vale? Eso suele ser uno de los sitios también Que se suelen piquear Cuando pusean cocina, ¿no? Suelen piquear así En plan con cuidadito Y nosotros, por supuesto Les vamos a pegar de vuelta ¿Cómo les vamos a pegar de vuelta? Pues vamos a hacernos... Hay gente que se hace aquí la rotación ¿Vale? Entonces si hemos hecho la rotación Lo que sea Marcamos aquí el puntito Y como veis Si apuramos esto Y disparamos ahí ¿Vale? Tenemos justamente ángulo A el pasillo O bien hacia donde piquea ¿Vale? Fijaros donde están impactando Las balas ¿Vale? Que son justamente A la altura de la cabeza Y antes también hemos disparado No sé si se habrá quedado Por aquí la marca de bala Eh... No la veo Pero vamos Fijaros que el murete Es de ladrillo ¿Vale? Porque no veo ahora La marca de bala Y desde aquí Pues podemos ver El murete de ladrillo Ahí fijaros Ahí ¿Veis que ahí está el murete de ladrillo? Para que veáis que estamos disparando Pues a través De el marco de la punta Así que... Nada Este es el otro spot Que quería enseñaros aquí en Oregón Son dos sencillitos Pero bueno Pueden ayudarlos en algún momento Y vamos ahora Con un run out De estos que a mí me gustan Y bueno Para ello nos venimos aquí Al mapa de canal Este mapa que tiene tanto amor-odio Porque hay gente que lo ama Hay gente que lo odia Yo me gusta La verdad No vamos a negarlo Y vamos A ver un run out Que la verdad es que Yo creo que funciona también Bastante bien Porque la gente No se lo suele esperar Durante la fase de preparación Vamos a venirnos aquí Y una vez que la ronda haya empezado Vamos a hacer el run out ¿Vale? Mi consejo Es que lo hagáis con Oryx Pero lo podéis hacer con quien quiera ¿Vale? O sea con quien queráis Podéis salir A hacerlo A ser posible Yo sí que sabrá Que lo haría con alguien Que tuviese velocidad ¿Vale? No me vayáis con un maestro Porque os vais a quedar por el camino Y menos aún con una clase ¿No? Pero intentad hacerlo pues eso Con un Oryx Que tiene más velocidad Con un Bandit Con un Pulse Incluso Si me apuráis con un Rook A lo mejor Si salís con la pistola Lo que sea No sé Cualquier cosita ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues según empiece la ronda ¿Vale? Vamos a salir aquí corriendo Como veis nos quedan dos segundos Un segundo Y en ese ratito En ese último segundo Podemos hacer el Prefire Hacia esa zona ¿Vale? Fijaros Uno Y ahí está Tenéis que ser muy rápidos Tenéis que ser muy buenos Y vais a ver que el daño Va a ser brutal Consejo Esperad Alrededor de 4 o 5 segundos Cuando haya empezado la ronda Porque por lo general Se nace aquí ¿Vale? Supongamos Nazco aquí Soy un agente de 2 de velocidad O sea que está perfecto Y fijaros en el marcador Cuando ponga I5 ¿Vale? 8 8 8, 7 8, 6 8, 5 Aparezco ¿Vale? Nazco Vengo por aquí corriendo Y fijaros Al quinto segundo Más o menos Ya estaré por aquí Rompo la cama O lo que sea Pues a los 5 o 6 segundos Aproximadamente Estoy en el montículo De hierba También depende un poco De cómo se mueva ¿No? El equipo enemigo Igual está mirando el móvil O lo que sea O se queda droneando Y no aparece ¿No? Pero más o menos El timeo es ese Así que salís por aquí 2, 1 Y le podéis Engancharlo Volvéis Y es 100% seguro Porque por aquí no os van a dar Ni por aquí Ni nada O sea que la vuelta es Absolutamente segura Un run out Yo creo que bastante seguro Bastante bueno Y muy muy unexpected Porque nadie Se lo va a esperar ¿Vale? Si salís con un agente Que no tuviese la habilidad de Oryx Fijaros que también Os da tiempo Sin ningún problema ¿Vale? A salir y disparar Tenéis que ser muy precisos Tenéis que ser muy rápidos Y por supuesto Si tenéis algún compañero Mi recomendación es que le digáis A vuestro compañero En plan Voy a hacer un run out Mira cámaras Y que mire esta cámara Para que los enemigos Cuando estén en el montículo Vean la cámara A parpadear Porque la está usando alguien Y se entretengan con ella De tal forma que cuando hagáis el run out Ellos Los que están ahí Van a estar mirando la cámara Porque está vuestro compañero Usándola ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis ese consejo Y vamos ahora con otro spot de Oryx Que ya que estamos Lo hacemos del tirón Que bueno Descubrí el otro día Haciendo de tonto En un directo Y dije Oye Pues está bastante bien Así que Vamos a traerlo Y bueno Y os animo a hacer este tipo de spots Porque si que es verdad Que con Oryx Se pueden hacer cosas Bastante chulas Es que con otros agentes Quizás Se tarde más en hacer O que no se pueda ¿Qué hacía con esta gente? Pues estábamos defendiendo Kayaks Y lo que hice fue lo siguiente ¿Vale? Me vine por aquí Que además tenía que jugar Con esta pistola Que me pusisteis un reto Y tenía que jugar con esta mierda Que no maté a nadie Pero bueno Lo intenté Y lo que hice fue lo siguiente ¿Vale? Si rompes esto Que de buenas a primeras Como veis Se tarda bastante en romper Pero lo que podéis hacer Es que no le es correr Lo rompéis del tirón ¿Vale? Y si lo rompemos Y venimos aquí Podemos saltar Subirnos en esta posición Y desde aquí Colocarnos en esta zona Para enganchar A los que bajan Desde la escalera Además nos podemos incluso Dejar caer un poco ¿Vale? Para conseguir otro ángulo Un poco más Pues digamos Fuerte ¿No? Fijaros que si me A ver Vamos a ver Ahí ¿Vale? Fijaros que aquí tendríamos Otro ángulo Un poquito más profundo Tampoco una cosa De otro mundo Y obviamente Los atacantes Si miran No van a ver a nadie Y cuando estén bajando Es que fijaros el pixel Que es finísimo Y la verdad es que yo creo Que es un spot muy bueno Y puede ayudar muchísimo Fijaros que desde aquí No lo podéis conseguir ¿Vale? Pero en cambio Desde aquí subidos Si el juego Deja de hacer el tonto Ahí Pues podéis conseguir un ángulo Para cortar La bajada Escalera Si sois roamers Que es tremendo Aquí una cabera Un biggie Algo así Hace muchísimo daño Así que nada Os animo a buscar spots De este estilo Con Oryx Que rompáis Pues las típicas cosas Que no se pueden romper De buenas a primeras Por ejemplo Yo que sé Si rompemos esta silla Que de buenas a primeras Ah bueno pues si Está a culatazos Si que se rompe Bueno hay sillas Que no se rompen a culatazos Igual pues podemos hacer eso En plan rompéis Estas sillas Y os metéis aquí Yo que sé Cosas así ¿No? Bueno esto se me acaba de ocurrir Que es una chorrada Pero bueno ahí lo tenéis Y eso Que con Oryx podéis Hacer ese tipo de cosas ¿Vale? Podéis romper Es que estas sillas Se rompen todas Pero hay algunas A veces que no se rompen Y con Oryx si O lo dicho Palés o cositas así ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis Madre mía vaya Desenfoque Debería bajarlo un poquito Vamos con el siguiente spot Pasamos ahora Ahora si a uno de los mapas Más odiados Lo del canal antes Bueno había ahí Incertidumbre Pero se me pare Que es un mapa Que a la gente no le gusta A mi Bueno Me gusta defenderlo Atacarlo o no Pero con este spot A partir de ahora Va a molar más Atacarlo ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir con el señor Back Da igual Podéis venir con Sledge Podéis venir con Finca Con quien sea Pero bueno Back y Sledge Son los idóneos ¿Vale? Porque son los que pueden abrir el suelo De una forma mucho más cómoda ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a venir por aquí Van a estar defendiendo ellos En trono ¿Vale? Fijaros En trono Os lo muestro rápidamente Tenemos estas paredes ¿Ok? Que como muchos sabréis Pues se refuerzan Hasta ¿Vale? Esta zona ¿Vale? Se refuerzan hasta aquí Entonces bueno Muchas veces por aquí Tiran C4 Podemos tirar granadas Etcétera Etcétera Pero es que hay una cosita muy interesante Y es que esta pared se suele reforzar Eh... Y electrificar ¿No? Y bueno Se suele pusear Porque es bastante cómodo ¿No? Porque entras por esta ventana Y la puedes reventar la pared Y tienes esta cobertura Desde la puerta Con que venga un compañero A cubrirte es suficiente O sea Es un ángulo O sea es un sitio bastante sencillo ¿No? De atacar Entre comillas Que por cierto os puedo enseñar rápidamente Cómo defenderlo Que tampoco Bueno Os voy a añadir un spot Este no es el spot que quiero enseñar Pero bueno Lo añado ya que estoy Porque fijaros Si van a pusear eso Lo que tenéis que hacer Como defensores Es veniros por aquí Pegar aquí un tiro ¿Vale? Os tumbáis Y como veis Ahí tenéis ¡Ja! La ventana por la que entran Y ellos no van a ver Un cagao ¿Vale? Así que desde aquí Les podéis enganchar Super easy Bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues lo dicho Van a haber reforzado eso Entonces nosotros nos venimos aquí Y vamos a reventar Este techo Y como veis Desde aquí Podemos enganchar Al bandit Que esté poniendo Las baterías Para quemar ¿Vale? Fijaros que el ángulo Es súper fino ¿Vale? Y podemos ya os digo Quitar al bandit En cuestión Que estuviese detrás De la pared ¿Vale? Luego si ya sois Yo que sé Si sois Kobe Bryant Que en paz descanse Pues podéis aquí jugar A encestar piñas Y cosas así ¿No? Pero bueno Así de buenas a primeras Yo tan solo abriría ¿Vale? Porque podéis hacer aquí movidas Pero bueno Yo abriría Y dispararía Desde aquí ¿Ok? Easy peasy Squishy Squishy Lemon ¿Vale? O sea Easy Así que nada Ahí tenéis ese spot En parque de atracciones Y ojo Que vamos ahora Con el último spot De todos Lo dicho Este último spot Mapa de café ¿Ok? A ver Los spots de hoy Hay que admitir Que han sido muy sencillos Pero es que este Este es todavía más sencillo ¿Vale? Hoy tocan spots sencillitos También viene bien De vez en cuando No hacer movidas De subirse pues Ahí arriba ¿No? Porque bueno Los spots sencillos Al final Suelen ser bastante cómodos Y siempre te rascas Alguna kill con ellos Así que Oye Que menos Bueno Spot ya os digo Que va a servir Para cubrir la ventana De trenes ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir Esta pared ¿Ok? Y vamos a romper Importante Este cristal Este tren Ahí el tren a la mierda Este cristal también Este también Bueno Todos los cristales De esto ¿Vale? Nos descargamos Y una vez hecho eso Ya os digo que esto Es súper sencillo Lo único que tenemos que hacer Es tumbarnos aquí Inclinarnos Y como veis Desde aquí Podemos pillar justo La ventana Y diréis Pero Miguel Bueno sí La ventana ¿Qué pasa? Vale No solo pasa eso Sino que además Si abrimos la ventanita ¿Vale? Ahí está Lo que vamos a conseguir Es un pixel Cállate Lo que vamos a conseguir Es un pixel Como veis Súper fino Súper, súper, súper fino Hacia el que piquea Desde ventana Y ayer le va a costar La vida Vernos Pero la vida Absoluta ¿Vale? Yo imaginaos que soy aquí Yo que soy una IQ Todo guapa Y digo vale A ver cuidado Ajá, ajá O vaya esto está roto A ver qué pasa Oh Dios mío Y cuando piqueen aquí Porque ellos van a piquear A esta altura Nosotros vamos a estar Ahí ¿Vale? Y le vamos a volar Lo que viene a ser Todo el melón Pues todo el melón Le vamos a volar O sea, exagerado Así que nada Os lo recomiendo 100% Estar aquí piqueando Porque ya veis que es Una auténtica pasada Además si os viesen O si os disparasen Con que hagáis así Pues ya se acabó ¿Vale? Os inclináis para un lado Y fuera Entonces estáis aquí tranquilamente Oh Dios mío Me disparan Y echas así Poblado Y chimpón A chilipuapu Se acaba ¿Vale? Así que ahí tenéis ese ángulo Luego acabo de ver Que podéis jugar un poco A petarles las piernas Por aquí Si consiguen entrar Pero bueno Eso ya es un poco más Random Esto ya os digo Que es finísimo Así que nada Estos son todos los spots Del día de hoy Espero que os hayan molado Muchísimo chicos Y nos vemos Por supuesto En un Vamos a subirnos aquí otra vez En un próximo Bueno, bueno Para hacer respawn El respawn ahí Oye pues fuera coñas Esto vale para hacer respawn Ahora que lo pienso Oye pues sí A ver Oye, oye Espérate Espérate Esto es lo que me pasa En todos los vídeos Que al final siempre hago Alguna tontería Y descubro Pues alguna chorrada A ver Oye, podría ser Muy buen respawn ¿No? ¿Dónde se nace aquí detrás? ¿No? Siempre se me olvida Donde se nace Se nace aquí La gente tira por aquí Uh, chaval Uh, nene Este Bueno, bueno Nuevo respawn Bueno, ahí lo tenéis Otro spawn más Ahora, otro spot Extra Así By the way Bueno By the way No for the win Bueno, espero que os haya molado De hecho el vídeo Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chau, chao Chau, chao 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 ¡Suscríbete!